hola chicos cómo están todo bien cómo me les va pura vida vamos a empezar con esta nueva sección de gameplay Luigi mansions para todos aquellos que quieren disfrutar de este buenísimo juego vamos allá ok tenemos paquete de conmociones o historia vamos con el modo historia vale nueva partida crear continuamos oh qué chido se ve muy cómico nunca había visto un juego de Luigi mansions de hecho yo no he jugado los otros dos así que vamos a ver cómo nos va oh todo a mario y y Luigi al final todo dormido ah pobre Luigi se asustó venga que tiene un perro fantasma ah ah Ese autobús está cayendo a pedazos Pobrecitos los honguitos Los tratan como esclavos Oh, Toad, no te caigas ¿Qué traerá Luigi en esa maleta? Ok, un perrito Oh, qué épico Está épica la introducción Está bastante épica Ok, ya guardó ¿No podemos hablar con el perrito? No ¿De verdad Luigi? ¿Eres tan lento caminando? Bienvenido al gran descanso real ¿Está listo para registrarse? Sí, adelante Vamos a registrarnos Queridos huéspedes Reciban la más cálida bienvenida Al descanso real Mi nombre es Ceres Panteo Soy la dueña de este hotel Estoy absolutamente encantada De que aceptarán De que aceptaran mi invitación Wow, camina rápido Sí, no es cool Tienen que estar exhaustos Permítanme mostrarles sus habitaciones No se preocupen No se preocupen por el equipaje Nuestro personal se encargará de llevarlo por ustedes Además, son nuestros huéspedes de honor Por eso les hemos preparado una experiencia de primera Si son tan amables de seguirme Oh, qué cute el perrito Está super cute ese perrito fantasma ¿Qué lo obtuvo Luigi en alguna de las otras, no? Las otras de Luigi Mansions Tuvo que haber obtenido el perrito Las habitaciones de Mario, Luigi y Pish Están de aquel lado Y las habitaciones de los Toads Están en aquella dirección Disfruten su estancia Será una experiencia inolvidable Se los puedo asegurar No, no, no No, no 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 Ok La intro Más o menos Ok, acá Es la puerta de salida, vale Ay, porque es tan lento Este es el baño ¿Qué? Ok Exploremos un poquito Ok, ya le pasamos por encima Las flores F, nos llevamos las flores Vamos a ver que hay en el armario Eso no se hace Ok No podemos cerrarlos No hay nada ¿Por qué camino tan lento? Camino demasiado lento No me gusta Bueno, vamos para afuera ¿Dónde está la salida? Ajá No me dejas salir O sea, no puedo subirme a la silla No la puedo sujetar La fateo Oiga, perrito Que yo necesito ir al baño Ay, ay, ay Me salió, vale Tiene que haber algo Tiene que haber algo aquí A ver Que Lo único que hace es eso Oh, wow ¿Quieres descansar? Bueno, pues sí Vamos a descansar Ok Una lámpara Oh Un diario Y la ropa de Luigi Oh, está muy bonito El cofre de Luigi Y duerme con zapatos ¿Por qué no se quitan los zapatos? Apenas abrió el libro Y se durmió No puede ser No puede ser Con Luigi Se ha dormido No me gusta Que es muy lento Oh Oh, qué buenos gráficos Me encanta Cómo se ve De verdad Ok Vale Las flores Ahora son Plantas Plantas carnívoras Los globos Asustan Ok Ok Oh Hay gárgolas Y cuervos afuera Oh Creo que este es el lugar Más Más Este Seguro Uy Vieron ese pequeño Ratatouille No hay nada aquí Me gusta el guardado automático O sea Yo siempre he sido un manco Para guardar Se me olvida Así que Eso es Eso es muy bueno ¿Y dónde está el perrito? Oh Se va transformando Oh Genial La gorra La gorra La gorra Eso estuvo cerca Acá hay una Ventana Ay Luigi Por Dios Eres súper lento No me gusta Esta sería la habitación De Mario ¿No? Wow Mario Mario Pobrecito No está Mario Comió Harta pizza Mario ¿No? Venga Quítese No lo puedo quitar Aquí llueve Aquí llueve ¿Otro susto? No Nada La mano La mano Oh genial Tengo que Tengo que Tengo que Vale Vale No puedo avanzar Por la de Mario Vale no puedo avanzar por la de Mario Quito los blows ¿Por qué? No sé Se activa algo No lo se activa nada Esta se supone Esta se supone que es la habitación De De la princesa Vamos a ver Ella fue la que gritó Así que Otra mano No Eso puede ser algo No No es nada Otro susto Eso sí está Bueno Fueron varios Oh Qué legal Qué cobarde No puedo entrar a los baños Ok Vamos a la otra Oh El ascensor Oh Oh Pero ¿Qué tenemos aquí? Un huésped más distinguido Se Justamente Iba a buscarte ¿Qué te parece la habitación? Tiene un diseño que deja Sin aliento ¿No crees? Qué fortuna la niña Tenía tantas ganas De que aceptara su invitación ¿Quieres saber por qué? Verás Hay alguien que admiro Intensamente Es todo un ejemplo a seguir Es un verdadero genio Por esa razón es un gran placer para mí Presentártelo Así es Luigi Espero que estés preparado Oh Sorpresa Luigi ¿Te acuerdas de mí? Soy yo El Rey Boo El vejestorio ese Me tenía encerrado En su laboratorio Pero adivina que Logré huir La dueña del hotel Moriría por conocerme Y me ayudó a escapar Qué buena suerte tuve ¿Verdad? Jamás me imaginé que vendrías Pero de cualquier manera Decidí prepararme Y ahora Nadie escapará De mi venganza Te estarás preguntando A qué me refiero Con venganza Muy buena pregunta Me refiero a Atraparte a ti Y a todos tus amigos En cuadros No pongas esa cara Luigi Lo mejor Mejor alégrate Por la reunión Que he preparado Para ti Oh Oh no Guajaja ¿Qué te parece? Son verdaderas Obras de arte ¿No crees? No te preocupes Tengo un cuadro Preparado Especialmente Para ti Necesito Que me des Tu mejor Pose de susto Y que te quedes Muy quietecito Para enmarcarte Bien Luigi Ahora sí Llegó tu hora Oh no 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 Ok, creo que perdimos Ok, hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar Luigi, corre Luigi Corre Luigi Luigi Mansions 3 Cool Oh, genial Mire, esa mansión Está genial Está super genial Venga, cargando Oh, el perrito Oh, el perrito Oh, el perrito No hay forma de cómo agarrar eso Ok Cómo agarro las monedas de ahí abajo Tiene que haber una forma de que yo pueda agarrar las monedas que quedan abajo Ok Ok Aquí hay como un diamante Ok No lo puedes conectar Ok, aquí hay monedas Todavía no sé para qué son Ok 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 Por ahí Venga Ese perrito es como Navi Navi Para Link Ok Ok No sé qué es ese tableta Ok 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 Pero A ver si hay más monedas O algo De verdad que extraño que Luigi brinque Uh, dinero Venga, que ahí debe estar el perrito Está demasiado kawaii ese perro Oh, interesante Oh, ho, ho, ho Oh, yeah Ja, ja, ja Uh, yeah Uh, yeah Ok ZR es esta Ok, es el tutorial, vale Y ZL para Ok Uno para alejar y uno para acercar Y ambas Me los quita de encima Wow Entrenaste lo suficiente Ok, digamos que sí Hacia arriba Ok Ok Venga, que han salido monedas Y que queremos las monedas Hay algo por acá No, billetes Oh, genial Oh, genial Lo vaporice Lo que me gusta es que no se gasta Que genial Vamos a ver Ok Aquí hay Billetes ¿Para qué servirán? No lo sé ¿Para qué? y que había vamos a ver si listo entonces oh monedas listo nos vamos de aquí vamos a ver vamos a ver porque no podía sacar había como un diamante acá oh genial monedas oh genial que es lo que hay acá vamos a ver genial un montón de billetes que más hay por aquí esto no se gastará me parece que no se gasta vamos a ver ¿Aquí me suman? No sé qué me suman Tiene que haber Un botón No El menos No 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 tengo que No sé cómo sacar Ese diamante Espérame Miro la habitación Le cayó un rayo Le cayó un rayo a la rata Oh Hay una Como alcantarilla Vale Venga Vamos para acá No 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 aquí lo voy haciendo locura con la aspiradora después de esto me va a gustar aspirar vamos a ver para qué será ese dinero hola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, aquí hay un corazón! Bueno, vamos a ver... Entonces, ¿para qué sirven las monedas? ¡Oh! ¡Más monedas! ¡Perrito! ¡No hagas eso! ¡Asusaste a Luigi! ¡Sí, tenemos que ir arriba! ¡Voy! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¿Por qué no sirve? ¡No tengo la manera de llegar! ¡Oh, genial! Venga, tengo un contador de dinero ¡Vale! 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 ¡Hola! Ok ¡Suscríbete! Muy poco. Llevamos una calabaza para la casa. Acá hay más cosas No, que de acá es de donde venía Venga, aquí quiero ver Cómo Ah, la calabaza La calabaza Yo creo que con la calabaza podemos ¿Dónde está la calabaza? Calabaza Gracias, calabaza ¿En serio? No Bueno, digamos que no Vamos para arriba Venga, Luigi Ok Dice que estamos Y que hace falta un montón para llegar arriba Ok Pierdo la llave Si me meto al ascensor Esto me recuerda A la aspiradora que usa Link En el Skyward Sword ¿Cuál es la calabaza? ¡Suscríbete! Sé que eso algo tiene que hacer Pero no sé todavía cómo Cómo hacerlo ¡Oh! ¡Ahí hay un diamante! ¿Una araña? Bueno, ya se asustó Vamos a caber Ok, perdimos la llave ¡Oh, el profesor! Hay que rescatarlo Pero antes ¡Suscríbete! 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 ¡Ocupa otra llave! ocupamos otra llave para esa puerta oh, el camerino parece de la señora venga, que me siento como Link cuando se pone a revisar todo para llevarse el dinero que encuentre se me puede explicar como ¿dónde está? ¿dónde está? oh, llave ok 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 ¿A dónde creen que van a ir? ¿A dónde creen que se van a escapar? Este Luigi viene, pero más... Venga, quitemos estos afiches. Ahora sí tenemos una llave para entrar acá. Ok, genial. Perrito, no haga eso. Me asustó. ¿Para qué va a servir el dinero? No lo sé. Me imagino que mejoras para el arma. Sí, sí, sí. Ya sé que quieres que active eso. Eso solo sirve para los fantasmas. Ok. No, no hay forma de entrar ahí Bueno, yo quería entrar ahí No hay forma de entrar ahí ¿Qué es eso? Oh, con el X Genial, con el X ¿Por qué esa arañita es dorada? Espera, 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 que quiero la arañita Oh, por eso es dorada Oh, algo interesante hemos aprendido ¿Para qué sirve el dinero? No lo sé Ya sabemos cómo sacarlo de la... Chanchito Bueno Listo Sí, 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 ya sé que tengo que ir por el señor Pero No quiere ir por el señor Ah, bueno, sí Hay que salvarlo Oh, tenemos al profe ¿Quién nos va a contar? Luigi Pero si eres tú, Luigi Eres la última persona que esperaba encontrar en este lugar Bueno Este no es el momento para ponernos a charlar Lo importante es que están aquí Escúchame, Luigi Escúchame bien, Luigi No podemos quedarnos en este lugar Este hotel está repleto de fantasmas Debemos salir de aquí cuanto antes ¿Cómo? Dices que tienen a tus amigos Fueron capturados Y que no los puedes dejar aquí abandonados No has cambiado nada muchacho Ni hablar Admito que no me encanta la idea Pero al profesor Disastre O sea yo Se le ha ocurrido un plan Que podría funcionar Primero Luigi Tenemos que ir a mi auto Veo que llevas puesta Mi nueva succiona Succionaente Go Mil La encontraste en mi auto ¿verdad? Pues no me diga más Llévanos al garaje Y bueno chicos Lo vamos a dejar Por acá ¿Vale? Lo vamos Lo vamos a dejar por acá Se ha guardado la partida Y lo dejamos Por acá por el momento Muchísimas gracias Recuerden suscribirse y darle like Hasta la próxima Chau chau draw no And Gi servers